Un nuevo sistema de fijación de precios acordados con todos los sectores productivos, distributivos y con los consumidores del país. Así que anuncio que a partir de mañana arranca una gran jornada nacional para aplicar el plan de 50 precios acordados y la fijación de los precios máximos de venta al público en estos 50 servicios y bienes a nivel nacional. No está la lista de los 50, por favor. Un sistema acordado de precios que marque bajo consenso económico los precios máximos de venta al público de los 50 productos y servicios fundamentales del país, de los 50 servicios fundamentales del país que en este momento están perforados por la guerra económica, el neoliberalismo y el capitalismo vulgar. A partir de mañana, bajo la conducción del Vicepresidente Ejecutivo Tarek El Aysami, se instalan las jornadas para determinar precios acordados en los 50 productos y servicios fundamentales del país que serán anunciados fijados y tendrán que ser supervisados por un nuevo sistema de supervisión de fiscales de los consejos comunales de los CLAP.